El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves bajo el número 26,588. Gerencia para todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Efectivamente, esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más felices. Fíjense, este programa Gerencia para Todos, desde el año 2006, impulsa el emprendimiento, la innovación y el liderazgo para que todos podamos desarrollar autonomía y calidad de vida. Así que, es muy importante mantener el buen humor, aún en las circunstancias más difíciles. En consideración de este programa, el buen humor es uno de los combustibles que hace posible el emprendimiento. La risa ayuda a mitigar la ansiedad, la depresión, alivia el dolor y cierra el paso al pánico que es capaz de obstaculizar la recuperación de cualquier tipo de crisis o de cualquier tipo de ataque. De modo que, en circunstancias difíciles como las que en este momento vivimos, es cuando es más necesario aplicar el humor. Eso sí, aplicando el humor de una manera productiva. Esto nos puede ayudar a abrir la creatividad personal, la creatividad empresarial. Y lo que aquí hemos denominado el tanque de pensamiento, es decir, todas aquellas cosas, conocimientos, contactos, que nos pueden ayudar a construir nuestra propia máquina financiera para poder surfear la inflación. Y, en este caso, en nuestro país, la hiperinflación. Entonces, no es un humor vacío al que estamos haciendo referencia aquí, sino es un humor para abrir la creatividad, para identificar oportunidades, para identificar también amenazas y, sobre todo, para elegir mejor. El humor, fíjense, el humor nos puede ayudar a ver las cosas con lentes diferentes y poder elegir mejor bajo la perspectiva de la risa o la sonrisa. Cuando alguien, a cualquiera de nosotros, cualquier persona venga a hacerle cualquier tipo de proposición, personal, económica, inclusive política, uno con mucho humor y con mucha, aplicando la risa y la sonrisa, puede decir no. No, que es una de las capacidades más importantes de los seres humanos, la capacidad de decirle no a aquellas proposiciones que no sean convenientes para uno. Sobre todo si hablamos de emprendimiento, sobre todo si hablamos de decisiones económicas o políticas, la capacidad de decir no es muy importante. La libertad de elegir es muy importante. Fíjense, en los sistemas económicos mundiales se ha demostrado suficientemente que podemos reírnos de las proposiciones que no tienen sentido. Cuando a una persona le indican que si vota, por ejemplo, por determinada opción comunitaria, política o económica, porque va a recibir, por ejemplo, una dádiva, evidentemente es una proposición que en sí misma contiene una trampa. Y con una sonrisa uno puede decir simplemente no, porque es mejor ser un empresario o ser un trabajador que tiene independencia, que puede elegir en qué trabajar, dónde trabajar y cuánto dinero o cuántos recursos financieros requiere para comprar su propia casa, por ejemplo, en el lugar que prefiera y del tamaño que prefiera. Esa capacidad de elegir es muy importante porque además retroalimenta nuestro humor. Vamos a llamarlo así el humor en letras mayúsculas, que es esa capacidad de generar felicidad para nuestra familia, para nuestra comunidad y para nosotros mismos. Y ese humor está basado en la capacidad económica y la libertad financiera, que son muy importantes. Por eso aquí insistimos muchísimo en que se creen más máquinas financieras, que muchas más personas, cada vez más personas, puedan tener sus propios emprendimientos libres y particulares, porque habrá más capacidad productiva, habrá más capacidad de darle empleo a los demás y en consecuencia de una economía más fuerte, está en capacidad de ayudar más a los que sean más débiles desde el punto de vista económico. Por eso es muy importante que desarrollemos brazos y piernas fuertes para emprender. Esto es Gerencia para Todos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba GerenciaParaTodos. AXN Think Tank AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.